El primer caso ocurrió en Moreno. Acá ves un auto rojo, hay una mujer que está pagándole al remisero, que la llevó hasta el lugar. Hay también otras personas alrededor que están trabajando en su casa, a la que ella está llegando, como le decía, en Moreno. ¿Qué aparece de golpe? A ver, pero ¿qué es? ¿Le quedan un ejército? Casi te diría un ejército. Hay uno que tiene un ariete, eso que va ahí, es un ariete. ¿Viste lo que usan los policías para derribar las puertas? Sí. Bueno, era lo que tenían. No tuvieron que usarlo acá porque había un plomero trabajando en la casa y estaba la puerta abierta. Pero eso es un ejército. Esto es un grupo de 11 ladrones que llegaron a este lugar gritando ¡Alto policía! Esto es un allanamiento. ¿Eso tipo? Muchos de ellos, ¿sabés qué tenían? Además del ariete, camperas que decían policía, chalecos que decían policía. ¿Podemos decir que los pudieron haber robado? Habrá que ver, habrá que ver porque esta mujer pertenece a una familia que tiene una distribuidora y una productora de pollos. Sabían que había dinero en la casa para el pago de proveedores y por eso te digo que esto no es al azar. Con 11 tipos en general. Vos contás y son 11. ¿Son 11 en total? Sí, se van metiendo. Lo agarran también al remisero. Este es el de rojo que está en el medio de la pantalla. Y lo bajaron para sacarle el auto. Arrobaron también en la casa al lado, porque había una mujer que estaba con el celular. Se lo robaron también, quizás para que no llamara a la policía. Un dato curioso contaba esta mujer, la víctima. Mariana se llama. ¿Sabes qué dijo? Llamaron los vecinos a la policía y la policía vino, pero se quedó en la esquina. ¿Por qué? Se quedaron esperando. Menos poder de fuego. Le dijeron no, para no poner en riesgo, porque claro, esta mujer estaba... Para no poner en riesgo. Estábamos tres hijas. Está bien, se quedaron en la esquina y le cerraron del otro lado, cosa que bueno, está bien, no vas a poder salir. ¿Qué podemos tener? Una toma de ARN. No es buena la toma de ARN. Pero bueno, para que no se escapen, no. No, los dejaron ir. Se fueron. Ah, no, hicieron un operativo, la cuadrícula. No, los renglones. La espiral urbana, ¿te acordás? La espiral urbana, sí. No, tampoco. Tampoco, no hicieron. Se quedaron en la esquina. Se quedaron en la esquina, mientras estos 11 hombres la amenazaron a esta mujer. Bueno, son buenos testigos. Llevarse a secuestrar a su hija de 8 años. Son buenos testigos. Y estaban un poco lejos, así que... Ah, tampoco hubieron una mierda. A estos falsos policías, por decirlo de alguna manera, estos ladrones vestidos de policías. Sí, ladrones. Es una modalidad que se está repitiendo, esta richa de los últimos tiempos. Lástima que se dieron cuenta porque lo hubiesen saludado y todo. Por ahí no eran... No, si lo saludaban, no hay nada peor que cargar un cana. Te caga tiro. Pero vos podés robar de sus narices que el tiempo no pasa nada. Bueno, acá lo que pasó es una familia robada por gente vestida como policía, algo que se viene repitiendo, porque claro, ¿qué pasa? ¿Por qué actúan vestidos de policía? Porque la gente se queda quieta cuando dicen... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Pensá que están gritando allanamiento. Mirá, ese tiene la campera que dice policía. Sí. Cinco por lo menos tenía... Y este la ariete va y lo guarda. Mirá que prolijo, ¿va? Sí, no, no. No lo tuvimos que usar. Y no lo vamos a andar mostrando por ahí. Las herramientas de trabajo no las vamos a andar poniendo en riesgo. Lo sacan al pobre hombre. Lo sacan al remisero. Adentro está el plomero, también lo amenazaron. Bueno, y al final de cuentas, porque yo me una cosa, se llevaron la guita... Se llevaron 56 mil pesos, algunas joyas, y lo amenazaron a la dueña de casa con la nena menor, tiene tres hijas. A la de ocho años le pusieron la revolver en la cabeza y le dijeron, si no nos da la plata nos la llevamos secuestrada. Ella le entregó todo lo que tenía, pero dice, ya nos robaron también en la fábrica, vestido de policía. Parece que ahí, Moreno, hay que ver un poco qué está pasando. Bueno, acá tenemos el asalto al Álamo. Asalto al Álamo. Asalto al Álamo. Hay que reírse para no llorar. Búscalo, búscalo en internet, búscalo, búscalo. Mirá, Álamo, esto pasó en Itusaingó. Es cortito el video, pero mirá, es un hombre que viene en bicicleta por la colectora al acceso oeste. Y los motochorros ya tienen la técnica, ¿viste? Lo empujaron. Le tiran una patada de costado, mirá, levanta la pierna, lo tira, el pobre hombre corre hacia atrás para alejarse, los chorros frenan, agarran la bicicleta y se la llevan. Una modalidad también, otra que está en auge en este momento, esta semana asesinaron a un ciclista en La Plata, Recha para robarle, la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Esto, ¿sabés qué pasa? Se va a armar lío, después van a venir acá en la puerta del canal, como ya hicieron una vez. Pero todo esto lo que va creando es que cada vez que ves un motociclista te cagás en las patas. Eso es lo que va a pasar. O lo que está pasando. Cada vez que ves a uno venir, y qué sé yo, si está con el casco, está con... Y si nadie controla ver que los que andan en moto de A2 son personas honestas o no, también te pasa esto. Es un viejo tema, que ya provocó... Ya sé que todos los motocicletos están en contra, ya lo sé. Pero, querido, vos no sos motoquero, que es la gran mayoría. Vos ves una moto y ahora, en vista, desde que se inventó la palabra motochorro por Liliana Caruso, una periodista, hace muchos años, bebes una moto y tenés que estar con cuatro ojos. Bueno, los fanáticos de las motos que somos honestos queremos que los controlen a esto. Porque andan sin casco, andan sin papeles, ningún problema. Vos andás todo legal y sí te paran. Pero lo que te quería destacar, además de lo que marcás de los motochorros, que ya roban lo que sea, la bicicleta se convirtió en un objeto de deseo para el ladrón. Van a buscar bicicleta... Y se cree que se está revendiendo bien, que hay un marcado. Exactamente. Las bicicletas aumentaron mucho de precio en los últimos tiempos. Una original es 50.000 pesos. O más. Y vale tanto, un poco mejores las de 100.000. Gama media valen 100.000 pesos. Que es lo mismo que una moto. Ah, bueno. Cuidado. Y por eso están robando. Y hay cero control sobre eso. Este hombre sobrevivió, por suerte. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. Motocicleta. Sin casco. Eh, animal de mí. Y sí, Richard. Esta mujer salió a sacar la basura. Está volviendo ahí. Acaba de dejar la basura en el tacho de la cuadra. ¿Qué llevaron? La cadenita. El celular le robaron. El celular, bueno. Le roban el celular. La tiran al piso. Una bechia. Sí, no. Escuchame. Le rompieron los dientes a esta mujer. ¿Le rompieron los dientes? Sí, algunos dientes rotos. Terminó esta pobre mujer. Pobre por lo que le tocó vivir. Sí, pero obvio. Es totalmente injusto. Siempre con la misma porquería. Y estos andan sin ningún problema. Fíjate, Richard. Sí, sí. Uno con casco, otro sin casco. Sin ningún drama. No hay ningún drama. No, una gorra tiene. Ni siquiera tiene. ¿Cambia? ¿El de adelante? ¿Tiene casco o tiene gorra? Ah, tiene. No, tiene gorra. No, tiene gorra, sí. Mirá, tiene una gorrita. Sí, tiene una gorrita. ¿Ves? Una gorrita con visera. Ningún problema. Está bien. La verdad, esto es zona liberada, de hecho. No, bueno. Eso y esto es lo que pasa. ¿Hay una más? Sí, hablando de zona liberada, Richard. De ahí mismo. Mirá. Dale que va. Gente en bicicleta. ¿Qué? ¿Vos están haciendo ejercicio? Dirás vos, Richard. Sí. Estamos en La Plata. Madrugada. Caminando. Este, no sé qué se está fijando. Sí, está a ver si está todo bien cerrado. Ah, ya entendí. Está cuidando a ver si está todo bien cerrado. Sí, sí, sí. Dice, a ver si alguno se dejó algo. Pero escúchame, ¿estos dos no eran lo que pasaban antes en bicicleta? No estaban haciendo ejercicio. Y no. Vinieron a ayudar a estos que están controlando. A ver en la cuadra, a ver, che, está todo bien cerrado. ¿Cómo es? Ahí están yendo un poquito más allá, ¿no? A ver. Ya son cuatro sobre el portón. Sí, no, están elongando. Están elongando. Ah, por el ejercicio. Están elongando. Uh, justo se abrió el portón. Qué casualidad. Y bueno, ahí dejaron de elongar. Cuatro. Por ejemplo, estoy viendo la hora, 3.56 de la matina. Sí. El 12 de... 16 de diciembre. Perdón, de diciembre. 16 de diciembre. Tengo un problema. No, pero ¿sabés qué? La gente está en el cuarto sueño. ¿Y la policía? En el quinto. ¿Pero no tendrías que estar patrullando? Me da el tiempo que estamos charlando y sigue el vídeo. Las cuadrículas me dijiste vos. ¿Qué cuadrículas? Mirá, mirá lo que están haciendo mientras. Están sacando lo que había creado, se afanó en una moto, con la cual van a ir a robar a su vez. Sí, sí, obvio. Primero, ¿sabés lo que hacen? Primero, si no tienen nafta, van a apretar a uno por ahí, le sacan lo que tiene encima, y con esa plata, si es que tiene efectivo, si no, si tienen algún objeto de valor, lo reducen. Con ese dinero le ponen la nafta, salen y ya tienen, en lugar de la bicicleta, ya tienen la moto y después, claro, un paso más, tienen un paso más ya para... Pero esto es una cosa increíble. En una palabra, hacen lo que quieren a la noche sin ninguna molestia. No hay ningún problema. Pero por eso lo damos nosotros esto. Por eso lo damos nosotros. O sea, me quedo, ¿qué barrio es ese? Esto es en La Plata. En La Plata. En el centro de La Plata, durante la madrugada, zona, vos me decías, ¿quién te dijo? Pero se supone que las cuadrículas hacen que los patrullajes sean eficientes en todo horario. No, no, es decir, ¿quién está ahí como encargado de seguridad? ¿Quién es? Y el ministro Sergio Berni. De la provincia de Buenos Aires. Claro. Y tenemos que llegar hasta el ministro, ¿no podemos empezar con el comisario de la zona? Sí, sí, podríamos... Digo, digo, ya vamos a llegar a Berni, no es una cuestión de defenderlo a Berni, simplemente digo, antes de llegar a Berni, ¿por qué no empezamos por el comisario? Sí, tenés el comisario. El comisario te va a reputear, o te va a decir, mirá, tenemos cosas más importantes que hacer que el robo de una motocicleta. Fantástico. Vamos al de arriba, ese, el comisario inspector, el jefe de zona. Sí, sí, el jefe departamental. El jefe departamental. Don jefe de departamental, estoy muy ocupado, escúcheme, dígame a la secretaria. Y entonces recién ahí vas a Berni. Y cuando vas a Berni, Berni generalmente no te va a dar una audiencia. Entonces vos, ¿dónde terminás? En la televisión. Sí, sí. Terminás en la televisión diciéndole, no puede ser, me rompen la cerradura todo el día, hacen lo que quieren. Bueno, acá lo estamos viendo, lo que le van a contar a usted dentro de poco en la televisión, alguna víctima de uno de estos robos. Los ladrones, obviamente, no van a ser aprendidos, no son aprendidos. Ya tienen mejores herramientas para el próximo robo. Por suerte acá entraron solo a la cochera y no se metieron en la casa. Menos mal. Esto también es el tema. Robaron una moto nada más. Y yo te digo que esas dos deben ser robadas. Y probablemente... Las dos deben ser robadas. Porque estos son... Sí, se dedican a eso. No dan un paso si no tienen la zapatilla robada. Y sí, Richard. Si no se quedan parados en patas. Y sí, es así. Si no roban la zapatilla no te dan un paso. Bueno, los videos nuestros de todos los sábados en Cámara del Crimen para mostrar eso. Hay mucha Cámara, hay mucha Cámara. A veces para resolver algunos casos son útiles. Pero es una vez cada muerte de obispo. Es una vez cada muerte de obispo. Sí. Ayuda cuando vos laburás. El tema es si no laburás. Si no laburás con Cámara, sin Cámara... A veces los que trabajan y van a ver las Cámaras son los familiares de las víctimas. Pero bueno...